Subtitulado por Jnkoil 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 Cálmalo, cálmalo, que se dañe No te acerques tú No te acerques tú Ponte el vato, ¿ahí está dentro? Ya murió Sí Voy a ir Mira, ahí tiene un escar wey Espérame Voy a dejar aquí los botiquines, voy a lootear rapidito ¿No quieres el P90? Agárralo, acá hay otro Córrele, monado Córrele, monado Solo Ven ¿Qué pasa? A mitad de... Toma un... Una de esa mierda Traigo minis Llévatelo si quieres Ya tengo 50 Vámonos Mira Mira, el avión hay anomalía, creo Así ha caído el avión de dolar Pero ya está, corre despacio Podemos, bueno Acá voy Acá voy Acá voy ¿Dónde? Acá y subimos Y llegamos por la espalda Sí, mon No te veo Acá voy Acá voy Eso es Seguimos por el... Fuera del... Fuera del... Seguimos para del... Seguimos, Post.. Aarre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muerto uno ¿Dónde está el vato? ¡Ah! ¡Estoy matando! ¡No mames! Muy bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? nos van a llegar a la verga busca botiqui rapido monta monta que busques wey botiqui que busques uno no mami ya no me da tiempo de curarme no te decia que buscaras uno ah ya no traes tu boca si traigo uno nada mas traigo una fogata ah 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 quedamos 3 dudos hay que tener un poco de cuidado vamos aqui muy 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 a la deriva muy al campo abierto no mami encierrate ven 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 tengo una fogata cuantos vamos bueno ya vienes minis se estan dando esos vatos hay que aprovechar hay que hay que hacer torres hay que hacer torres no tenemos a la gente aqui al lado me parece no 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 no